Lluvias con intervalos de chubascos en Oaxaca y Chiapas, así como lluvias aisladas en zonas de la península de Yucatán, provocará un canal de baja presión en el sureste de México y la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe durante esta noche y madrugada del miércoles, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Por otro lado, el Frente Frío 43 se extenderá al norte de la península de Yucatán, dejando de afectar gradualmente al territorio mexicano. Para mañana, la entrada de humedad de ambos litorales ocasionarán lluvias con intervalos de chubascos sobre el norte, noreste, centro y oriente de México. El organismo indicó que persistirá un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera, manteniendo la ola de calor con ambiente vespertino caluroso a muy caluroso sobre la mayor parte del territorio nacional. Para Tabasco, se espera cielo con nubes dispersas, sin lluvias, ambiente templado a cálido por la mañana y caluroso a muy caluroso por la tarde. Las temperaturas previstas son de 37 grados la máxima y 22 la mínima. Noticias TVT.